Y que lamenta que todo este tema mediático pues esté en boca de todos ustedes, pero también no puedo entender por qué a eso se dedica. La revista TV y novelas ha captado en exclusiva a Jorge Salinas al actor besando a una mujer en plena calle. La gente chismosa nunca ha tenido buena relación, pero también los entiendo, porque no hay otra forma de que puedan vivir. Otra mujer que no es su esposa y la cual según la revista tiene un romance con ella. Quedé muy claro. Yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. Se confirma toda la verdad. Jorge Salinas recibe lo que merecía tras ponerle el cuerno a Elizabeth Álvarez. ¿Hay divorcio a la vista? Jorge Salinas vuelve a estar en el ojo del huracán y esta vez, todo apunta a que su matrimonio con Elizabeth Álvarez está colgando de un hilo. Las alarmas saltaron cuando comenzó a circular el rumor de que el famoso actor habría engañado a su esposa con la actriz española Candela Márquez, una relación que supuestamente ha estado manteniendo en secreto por más de un año. Les pido por favor que paren este tema mediático que no va a llegar a nada. ¿Pero cómo es posible que Jorge, quien ya tiene fama de infiel, haya caído nuevamente en las redes de la tentación? No te imaginas lo que se descubre ahora. Se filtran nuevos detalles que confirman la triste realidad de este triángulo amoroso que ha sacudido el mundo del espectáculo. No es la primera vez que el nombre de Jorge Salinas se vincula con la palabra infidelidad, pero esta vez, las consecuencias podrían ser devastadoras. Candela Márquez, conocida por sus romances con otros actores como Adrián Uribe y Arturo Carmona, habría cautivado al actor desde que compartieron créditos en la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando. Nuevamente, no tengo ninguna relación a esta maritana, ni la he tenido. ¿Qué fue lo que llevó a Elizabeth a sospechar de este romance clandestino? Según fuentes cercanas, la actriz comenzó a notar el extraño comportamiento de Jorge cuando él decidió aceptar un proyecto teatral nombrado Los Amantes Perfectos. A pesar de haber manifestado su deseo de tomarse unas vacaciones tras el rodaje de su última telenovela. ¿Por qué cambiar tan repentinamente de opinión? Las ausencias frecuentes y su renovado interés por su apariencia física encendieron las alarmas. Elizabeth no se lo esperaba, pero las dudas comenzaron a corromperla y todo apuntaba a Candela. Sin embargo, la triste noticia aún no termina. Cuando Elizabeth, desesperada por respuestas, revisó el celular de su esposo, descubrió mensajes comprometedores con Candela. Aunque los textos no confirmaban un romance apasionado, quedó al descubierto que su relación iba mucho más allá de lo profesional. La actriz decidió encararlo, pero Jorge lo negó todo. ¿Cómo reaccionar ante tanta traición? Para Elizabeth, la gota que colmó el vaso fue enterarse de que Candela también formaría parte de la obra de teatro que Jorge tanto deseaba hacer. Todo encajaba. Jorge aceptó ese proyecto únicamente para estar cerca de su amante. Ante la desesperación, Elizabeth lo desafió a que le confesara su traición y exigiéndole que abandonara la obra. La respuesta de Jorge fue fría y rotunda. No pensaba renunciar ni al proyecto, ni mucho menos a Candela. Al contrario, reveló que planeaba hacer una gira por todo México, lo que confirmó aún más las sospechas de su esposa. ¿Cómo reacciona Elizabeth ante esta situación? Las fuentes cercanas aseguran que, aunque sigue profundamente enamorada de Jorge, ella no está dispuesta a convertirse en el hazme reír de todo México. Así que, por primera vez, está considerando seriamente la posibilidad de pedir el divorcio. Elizabeth ha consultado ya con sus abogados en al menos dos ocasiones, ¿será este el fin de uno de los matrimonios más queridos del espectáculo? Mientras tanto, Jorge, consciente de lo que está en juego, ha manifestado a sus amigos más cercanos que no quiere perder a su familia. Su distanciamiento de sus hijos mayores, fruto de otras relaciones, lo ha marcado profundamente. Esta vez, el actor desea estar cerca de sus mellizos, León y Máxima, de tan solo siete años. Sin embargo, el karma podría estar alcanzándolo, pues no parece dispuesto a renunciar a Candela, quien tampoco le ha exigido que deje a su esposa, pero si lo presiona de manera indirecta al rodearse de otros pretendientes. Candela continúa con su carrera, mientras las duras críticas no se han hecho esperar. Recuerden que están en el canal El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.